¡Ahora les voy a explicar cómo el son se canta en Cuba! ¡Para que me entera y no quede duda! ¡Mi nombre es son y vengo de Cuba! ¡Yo vengo de donde canta el cinconte del monte! ¡Soy que no quepa duda! ¡Para que me entera y no quede duda! Desde la raíz del pueblo.